Los metales son interesantes. A nivel astrológico tiene una relación, una vinculación. Resulta que la plata como tal, a algunas personas no les va, de hecho no les gusta. Y hay personas que se van más por otros metales. Sin embargo, la plata tiene una fuerza tremenda. Está asociada con la energía del alma. Esto es profundo, pero no lo puedo revelar por aquí. Se trata de que la plata tiene que ver con esa pureza y esa fuerza del espíritu. Tenemos plata, cobre, bronce, tenemos energías distintas. Realmente hay una razón fundamental por la cual existe la plata. Sin embargo, a uso humano lo tenemos de otra forma. La plata nos ayuda a ornamentar, pero también nos lo utilizamos como en forma de prendas, ¿verdad? Lo utilizamos y eso de alguna forma tiene una relación. Todos los metales, atención con esto, todos los metales siempre se van a cargar. Siempre. Si tenemos un florero, si tenemos una bandeja, si tenemos un collar, si tenemos una pulsera de plata, ella se va a cargar. Resulta que no todo el tiempo la plata se rompe, pero simboliza y es un protector. Es una energía de protección para las personas. Cuando lo puedes usar y con seguridad, la plata te puede ayudar muchísimo a recibir energías, aguantarlas y a descargarlas. Pero, ¿cómo descargas de nuevo esta energía o una prenda que tú tienes? Tienes que utilizar varias cosas. Si es posible, sumérgela. Sumérgela, puedes sumergirla en agua, puedes ponerla en agua corriente, puedes bendecirla, o sea, ordenar que la energía negativa salga de aquí. O puedes simplemente colocar incienso de sándalo, lo pones por debajo. Y o también, ese incienso de sándalo, cuando lo pones ahí hasta que, por lo menos tres varillas de incienso, limpiándola. También hay otra forma y es que se pone con sal y al sol. O puedes ponerlo en la playa. También puedes ponerlo simplemente al sol. Ayuda a limpiar, ayuda a suavizar, ayuda a fortalecer la energía que contiene la plata. Ahora bien, si queremos, hay personas que realmente yo les recomiendo que si no te gusta la plata, no la utilices. Astrológicamente está asociada a un punto de tu carta astral y a un área de tu vida. Si esta plata no es relacionada o vinculada favorablemente, es posible que más bien te traiga complicaciones a tu vida. Así es, todo tiene una relación y cuando nos unimos a algo y cuando acercamos algo a nuestra vida, sobre todo las piedras y los metales, eso favorece o no, como se sabe, astrológicamente.